muy buenas chicas y chicos cómo están y sean bienvenidos a el piro raptor tu canal de dinosaurios de argentina para todo el mundo y seguimos con los unboxings de la colección de coleccionables clarín dinosaurios los reyes de la tierra y decidí tirar la carne al asador con un dinosaurio suculento y delicioso nada más un plumífero un plumífero con garras muy largas nada más y nada menos que el tericinosaurus el de jurassic world dominion el tiempo se hizo tan popular y bueno aparece en esta nueva colección de coleccionables clarín colecciones clarín 2023 sigo esperando que lleguen a los kioscos y todavía no han llegado la data que me habían tirado era que en mayo llegaban a los kioscos miren lo que es tenemos el fascículo del tericinosaurus vamos a leerlo un poquito el tericinosaurus fue el poseedor de las garras más impresionantes de las que se tenga noticias llegaba a pesar 6 toneladas tal vez llegó a medir 11 metros de largo y se alimentaba de plantas su vida está envuelta en el misterio una imagen del tericinosaurus vamos a hacer el unboxing ya mismo vamos a sacarlo vamos a abrir esto perdón por no grabar esto estas semanas que pasó estuve pintando mi casa pintamos toda toda la casa sin derramar una gota y qué es eso y bueno no no pude grabar un boxing tenemos el tericinosaurus para hacer un boxing impresionante oh por dios miren lo que es esto miren lo que es esto impecable bellísimo me encanta la cola ultra mega peluda le faltaría un poco más de plumas en los brazos pero no está mal su pico su boquita todo sus manchas de pintura todo y tenemos el fascículo miren lo que es el fascículo del tericinosaurus impresionante oh por dios ya lo vamos a abrir ya lo vamos a abrir primero que nada vamos a hacer el unboxing del dinosaurio el tericinosaurus del dinosaurio el tericinosaurus mi favorito vamos a dar la vuelta oh acá tenemos una para hacer una buena fotografía ahora tengo que sacar una buena foto para la miniatura dinosaurio los reyes de la tierra declaré en 2023 tericinosaurus miren lo que es impresionante impresionante bueno vamos a hacer el unboxing tengo para eso mi amiga la tijera chinesca acá tengo la tijera chinesca acá para sacarlo así que vamos a abrirlo vamos a sacarlo vamos a abrirlo tan 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 vamos abrirlo vamos a abrir lo antes que nada no se olviden por favor de darle like a este video un me gusta una compartida, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para enterarse cuando subimos un nuevo video y van a poder enterarse de todos los videos del Pyroractor, miren lo que es, ahí estamos, ahí creo que estamos a ver si podemos sacar al Teres Dinosaurus, después del Pyroractor el Teres Dinosaurus es mi otro dinosaurio de Jurassic World Dominion favorito, ahí estamos, vamos a abrirlo bien por acá vamos a sacarlo por acá, lo sacamos así, buenísimo, tenemos el blister, lo ponemos a un costadito como siempre, lo ponemos a un costadito y corro la tijera a un costadito y miren, yo me corro esto también para que puedan ver bien mi brazo y miren nada más lo que tengo acá la cola me encanta, me fascina su cola, me fascina su cola plumífera, impresionante, miren lo que es la cola zoom de 2.0, zoom, toda pintada de un color naranja, naranja bien fuerte por debajo está pintado de color, tiene color base, esto que sería, un celeste crema un celeste crema, un celeste pastel digamos, un celeste pastel con el lomo pintado de color naranja un naranja bien aranjoso, tenemos líneas pintadas alrededor del lomo, las piernas y la cola y el cuello de color negro, como si le hubieran pasado un fibrón o algo por el estilo y tenemos pintura artesanal manual y manchas, muchas manchitas no sé si esto será impresión digital o será artesanal en cada figura, si es artesanal en cada figura que obra de arte, manchitas pintadas de color negro, me parece muy original muy fresco para una figura de dinosaurios coleccionables que tengan este tipo de pinturas y manchitas me encanta, me fascina, me recontra fascina vamos a hacerle un zoom de 4.0 a su cabecita, a su boca tenemos el ojo verde, la pupila verde, el iris verde, la pupila negra tenemos el piquito abierto, pintado de color rojo, sombreado, texturizado tenemos piel de textura de rectil tenemos la típica... bueno, le faltaría más pelo alguien le hizo un corte punk a este Teresinosaurus y tiene una cresta punk naranja acá podemos ver textura de plumas, un plumífero, porque el Teresinosaurus era bien plumífero con muchas plumas, bien dinosaurio tipo ave entonces toda la parte del lomo, toda la parte de la cabeza, el cuello y el lomo tiene textura de plumas, de pelaje pelaje de plumas y bueno, obviamente la cola es 100% plumífera como pueden ver, acá tenemos todas las plumitas del Teresinosaurus y como podrán ver, el resto del cuerpo tiene piel de rectil, de dinosaurio clásico tenemos las dos garras del famoso Teresinosaurus que son enormes, son grandes son grandotas yo me pregunto, ¿dónde dejé mi centímetro? ahora lo voy a buscar, creo que está por acá voy a buscarlo para medir a este dinosaurio tenemos en cada mano las tres garras típicas del Teresinosaurus larguísimas en este caso, en este dinosaurio de esta colección de Clarín, nueva de 2023 las garras no están pintadas manualmente sino que todo está del mismo color base celeste pastel lo mismo en la otra mano, celeste pastel no están pintadas tienen, acá tenemos un poco de plumas le falta pluma, le falta más pluma a este Teresinosaurus en ambos brazos le falta mucha más pluma pero bueno, esto que parece una rebaba de plástico es pluma 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 y tenemos articulación ya vamos a ver los puntos de articulación tenemos las piernas robustas gorditas largas grandes y tenemos que las patas son enormes es patudo tenemos un Teresinosaurus patudo también con tres garras no pintadas en este dinosaurio en este caso podemos ver la planta de los pies con textura rectil y vamos a buscar el nombre chinesco que siempre le ponen a esta colección de dinosaurio vamos a buscarlo a ver si aparece ahí vamos a enfocarlo dice Teresinosaurus Mad in China ok, estamos con el dinosaurio correcto vamos a hacer un zoom de 1.0 vamos a ver puntos de articulación no tiene punto de articulación en la boca este dinosaurio tiene punto de articulación en el cuello lo cual me sorprende bastante para hacer poses interesantes como ladeando la cabeza está interesante me gusta que tenga articulación de 360 grados en el cuello muy buena onda tenemos articulación en los brazos tiene articulación para levantar las garritas las dos garritas lo más alto posible para atacar ataque, 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 ataque articulación en ambos brazos tenemos articulación en las patas para nadar o para quedarse sentado o para quedarse paradito de la forma que más quieran y tenemos articulación en la cola para ponerla al revés para ponerla de costado interesante podemos hacer unas fotos muy interesantes seguramente con este hermoso Teresinosaurus y lo que más me llama la atención es el trabajo hermoso de pintura que le hicieron con manchitas negras en toda la parte de la piel y las líneas pintadas que dividen el lomo plumífero y la parte de rectil de la piel está muy logrado su panza también tiene textura tipo rectil dinosaurio así que eso está buenísimo buenardísimo y para mí es una figura yo le doy un 10 de 10 nunca tuve un Teresinosaurus quería comprarme un Teresinosaurus original de Jurassic World pero están carísimos así que con esta colección estoy más que contento que tengo mi primer Teresinosaurus coleccionable bien vamos a proceder ahora a ver el fascículo del Teresinosaurus vamos a verlo Teresinosaurus dinosaurios los reyes de la tierra de Clarín y tenemos una imagen enorme del Teresinosaurus sus garras son lo más impresionante que se haya conocido lo demás es un enigma se ve que todavía faltan muchos misterios por descubrir de este Teresinosaurus este dinosaurio dentadura sus dientes eran pequeños y su dieta principalmente herbívora peso y largo su tamaño es un misterio pero se cree que medía hasta 11 metros y pesaba 6 toneladas un dinosaurio grande como vimos en Jurassic World Dominion garras es probable que usara sus enormes garras para aferrarse a ramajes y plantas es un animal enigmático que todavía no se han descifrado mucho de película realidad y ficción Teresinosaurus especie enigmática a ver a ver a ver de película los dinosaurios siempre han cautivado a Hollywood porque lo tienen todo para ser grandes villanos son fuertes feroces aterradores y letales la mayoría de los films proponen situaciones imposibles pero de gran impacto este sería un artículo muy interesante para leer sobre las películas de los dinosaurios obviamente aparece por ejemplo tenemos acá imágenes de dinosaur de Pixar de Disney hermosa película yo la vi en mi infancia tuve todos los coleccionables de McDonald's y me gustaría recuperarlos de hecho compré un par y algún día se los voy a mostrar en este canal tenemos en dinosaurio Disney hizo maravillosas recreaciones con técnicas de animación wow impresionante Teresinosaurus miren las distintas imágenes que hay que existen sobre el Teresinosaurus y todo este mega informe completo se puede ubicar hallazgos fósiles de Teresinosaurus y sus parientes fueron hallados solo en los desiertos de Mongolia y el norte de China un dinosaurio chino 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 datos útiles nombre Teresinosaurus clasificación terópoda no puedo pronunciar eso largo desconocido pero grande quizás hasta 11 metros peso hasta 6 toneladas periodo cretácico tardío hace unos 70 65 millones de años donde Mongolia China las garras más grandes que hayan existido jamás eran del misterioso Teresinosaurus el número limitado de restos de este dinosaurio disponible para el estudio hace que sea muy difícil deducir su apariencia y su conducta eso explica que su aspecto varíe tanto en distintas representaciones propuestas por los científicos wow 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 miren lo que es impresionante y miren la figura impresionante este dinosaurio me encanta me fascina me enamora me vuelve loco que más tenemos que buena imagen un gigante misterioso wow con las garras impresionantes un enigma a seguir descifrando con el paso del tiempo tenemos acá otras especies el pele pele canim canim mimus mimus pele canim mimus pele ahí estamos muy bien interesante que más tenemos otro otra especie como se pronuncia esto estrutio mimus estrutio mimus estrutio mimus estrutio mimus interesante que más tenemos el deinónicus el deinónicus es el verdadero velocirreactor en el cual está basado los velocirreactores de jurassic park y jurassic world ¿por qué? porque el deinónicus es mucho más parecido al verdadero de la película mientras que el velocirreactor en la vida real y ya vamos a hacer el unboxing del verdadero velocirreactor era más pequeño y era más plumífero tenía muchas plumas era un ave emplumado un dinosaurio emplumado aunque no era de gran tamaño el deinónicus era un feroz dinosaurio carnívoro probablemente cazaba en manadas como lo hacen los lobos de hoy en día lo que le permitía atrapar grandes dinosaurios herbívoros wow impresionante el deinónicus en la colección anterior de dinosaurios de National Geographic de Clarín tenemos el fascículo y el dinosaurio el ejemplar del deinónicus y bueno acá terminamos con el fascículo del día de hoy del Tericinosaurus impresionante se va a la colección de fascículos ¿qué nos queda por hacer? ¿qué tal si vemos a este hermoso Tericinosaurus en una base solar display para verlo en todo su esplendor? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! y me estaba olvidando como siempre me olvido algo tengo acá mi centímetro para medir cuánto mide este dinosaurio este ejemplar hermoso y bellísimo ¿cuánto mide el Tericinosaurus desde el pico hasta la cola? mide 22 centímetros de largo y desde la patita hasta la cabeza mide vamos a verlo 15 centímetros de largo 22 centímetros de largo por 15 centímetros del alto ok hemos sacado las medidas de este hermoso Tericinosaurus vamos a verlo girando en la base solar display ¡Vamos! ¡Muy bien! ahí lo tenemos girando en todo su esplendor en una base hermosa solar display creo que le subiré un poquito el brillo ¡Ahí estamos! ¡Qué belleza! Miren este hermoso ejemplar otro dinosaurio que se va a la colección de el Piro Ractor ¡Cuántos dinosaurios vamos a tener! un día voy a grabar varios videos mostrando mi colección de dinosaurios argentinos originales de Jurassic World de Mattel chinescos booklets de otras marcas montón de dinosaurios soy muy fanático de los dinosaurios y los amo con todo mi corazón así que bueno chicas y chicos espero que les haya gustado este video del Piro Ractor por favor ayúdenme compartiéndolo mirándolo varias veces dándole like suscribiéndose activando la campanita de notificaciones por favor y voy a sacarle una muy buena foto a este hermoso Tericinosaurus para la miniatura así que nos estaremos viendo en el siguiente video hasta la próxima bye bye chau chau ¡Woo!